A través de toda la historia de la humanidad, se ha escrito mucho material acerca de la felicidad. Uno de los movimientos filosóficos más importantes que abordan este tema es el estoicismo, el cual está basado en la premisa de que no podemos controlar los eventos externos a nosotros, pero sí podemos controlar nuestras respuestas a dichos eventos, es decir, de acuerdo a esto, nuestra felicidad viene de nuestro mundo interior y no de los estímulos externos. Esta es una idea que ha influenciado de manera notable muchos libros de desarrollo personal, y puedo decir que de cierta forma es una concepción válida que puede ayudar a nuestro bienestar. Por ello es importante cultivar ese crecimiento interior, el cual se puede lograr a través de la meditación diaria y consistente, donde podemos adquirir un nivel de conciencia superior y vivir en el momento presente. Sin embargo, Jonathan Haidt, a través de este libro, nos argumenta que dicha concepción de la felicidad es una verdad parcial, ya que hay algunos estímulos externos que pueden potenciar nuestra sensación de bienestar. Uno de ellos es denominado el principio de progreso, y tiene que ver estrictamente con los objetivos que nos planteamos. La idea aquí es que no vamos a obtener una felicidad una vez logremos un objetivo, sino que dicha satisfacción se obtiene del proceso que estamos llevando a cabo. Cada vez que das un paso más en la dirección correcta, vas a sentir el placer de encontrarte más cerca de cumplir ese gran objetivo. En conclusión, es importante tener presente que es el camino que nos conduce al logro, el que nos brinda la felicidad, y no el logro en sí. En lo personal, cuando inicié este proyecto y no tenía mucho conocimiento acerca de estos temas, creía que la verdadera satisfacción iba a llegar solo en el momento de conseguir una cantidad considerable de suscriptores. Y durante los primeros meses de trabajo me presionaba constantemente para publicar una cantidad determinada de vídeos, creyendo que de esta forma conseguiría más rápido mis objetivos y por lo tanto mi felicidad se multiplicaría de manera exponencial. Pero esto en realidad no sucede, lo más importante por encima de todo logro es disfrutar de las actividades que te están conduciendo en la dirección correcta. Sabiendo esto, lo más conveniente es dosificar tus esfuerzos de tal manera que puedas trabajar durante varios años a un ritmo constante. Aquí definitivamente es necesario tener una visión a largo plazo y entender que la única persona a la que tienes que superar es a ti mismo. Si otros han logrado sus objetivos más rápidamente, no los tengas en cuenta. Ve a tu propio ritmo y disfruta de cada uno de los resultados positivos que encuentres en el camino. Otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a la búsqueda de felicidad es el principio de adaptación hedónica, donde la idea general de este concepto es que el ser humano tiene la capacidad para adaptarse a las diversas situaciones de la vida, bien sea buenas o malas. En el libro se hace la comparación de dos personas. La primera ha ganado la lotería y la segunda ha quedado paralítica a causa de un accidente. Por sentido común podríamos decir que la persona cuya cuenta bancaria ha aumentado gracias a la fortuna será más feliz a lo largo de su vida si la comparamos con aquella que ha perdido su movilidad. Pero estudios psicológicos han demostrado que luego de aproximadamente un año, el nivel de felicidad de estas dos personas es similar, ya que aquel que ha conseguido elevar sus estándares de vida gracias al dinero, se ha adaptado a su nueva condición. Y para este punto, esa casa más grande o ese nuevo carro no le producen el nivel de euforia que le provocaba al principio, y ya son cosas normales en su vida. Mientras que aquel que ha sufrido el accidente ya habrá superado esa etapa de depresión y también habrá logrado adaptarse a su nueva condición. La pregunta que seguramente te harás es, bueno, ¿y cómo aplico este conocimiento a mi vida diaria? La respuesta sería en primer lugar, siendo consciente de que una mayor cantidad de dinero no necesariamente se traduce en niveles más altos de felicidad. Esto tampoco quiere decir que debas adoptar la creencia de que el dinero no es importante para tu vida, ya que es evidente que si cada mes estás preocupado por el pago de tus obligaciones, será más difícil obtener los niveles de bienestar que deseas. Pero cuando llegas a un punto en donde has logrado cubrir de manera satisfactoria tus necesidades más importantes, ya para ese momento tener unos ingresos tres o cuatro veces mayores no hará que te sientas más feliz, esto debido a que siempre terminarás adaptándote a las nuevas condiciones. Aquí la invitación es a mostrar más gratitud por lo que tenemos y a buscar de cierta forma un equilibrio en nuestra vida que nos permita hacer algunas de las actividades que más disfrutamos. Es triste ver como algunas personas gastan una gran parte de su vida enfocados únicamente en aumentar su riqueza, esperando que esa suma extra de dinero les brinde la tan anhelada felicidad. Pero evidentemente es un juego que nunca podrás ganar, ya que tu mente siempre querrá un poco más, y bajo estas condiciones, primero terminarás con tu vida antes de ser feliz con el dinero que ya posees. Teniendo en cuenta lo anterior, nos podemos dar cuenta que de cierta manera nuestra felicidad no depende del todo de nuestra capacidad interna, ya que hay ciertos elementos externos que pueden darnos una dosis de bienestar, tales como el principio de progreso e incluso el dinero, cuando se es consciente del principio de adaptación. Bajo este orden de ideas, el autor nos propone una hipótesis diferente acerca de la felicidad. Nos dice que nuestra felicidad no está determinada únicamente por nuestro crecimiento interior, sino también por las condiciones de nuestra vida y por las actividades voluntarias que realizamos. Vamos a explicarlo de manera más detallada. El primer elemento que tenemos es nuestro crecimiento interior, el cual tiene que ver con nuestra capacidad para aprender a controlar nuestras respuestas a eventos externos. Pero también es de anotar aquí que nuestra genética también juega un papel crucial en este punto, ya que cada persona tiene un característico nivel de felicidad. Aquí la invitación entonces es a que independientemente de tu predisposición genética, busques elementos que te ayuden a fortalecer el carácter y a tener respuestas más asertivas, especialmente en los momentos difíciles. Esto lo puedes lograr entre otras cosas por medio de la meditación. Un segundo elemento que puede afectar nuestros niveles de felicidad son las condiciones de vida. Algunas de las más importantes descritas en el libro son por ejemplo el ruido, el cual puede interferir en la concentración y aumentar nuestros niveles de estrés. Personalmente viví muchos años en un ambiente muy ruidoso y tengo que reconocer que a pesar de todo el tiempo vivido allí, nunca logré adaptarme a vivir bajo esas circunstancias. Otra condición que puede disminuir tus niveles generales de felicidad es una distancia muy larga desde tu residencia hasta tu lugar de trabajo. Ya que si todos los días, las pocas horas que tienes libres las debes invertir atrapado en los trancones, es evidente que lograr niveles de felicidad óptimos será un poco más difícil. En este caso lo más conveniente será buscar un lugar de vivienda donde los recorridos hacia el trabajo sean más cortos. Otra condición importante para potenciar tu felicidad es la relación con otras personas. Si tienes buenas relaciones, tus posibilidades de incrementar tu bienestar aumentarán considerablemente. Y para concluir, tenemos las actividades voluntarias, donde se trata de buscar esos hobbies y actividades que tanto disfrutas. En el libro se nos recomienda hacer una lista de cinco actividades que disfrutes para que las hagas con frecuencia y las alternes con tu trabajo y tus otras obligaciones. De esta manera concluyo este resumen. Me gustaría saber en los comentarios cuál es tu opinión acerca de este libro. ¿Crees que efectivamente hay elementos externos que son importantes para obtener la felicidad? ¿O por el contrario te quedas con la premisa de los estoicos donde se dice que nuestra felicidad proviene únicamente de nuestro mundo interior? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video regálame un me gusta y si es la primera vez que ves uno de mis videos por favor suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. Hasta pronto.